También me gustaría dar las gracias a todos los que se han ido sumando y especialmente las gracias a todos los que estáis en cada una de las plazas. Un abrazo. Este es un mensaje para mis compañeros de trabajo, para todos los que sois funcionarios, para todos los que dais la cara cada día de trabajo, para todos, bomberos, enfermeros, sanitarios y especialmente a todos los policías que escuchéis este mensaje. Estéis en el lugar del mundo que estéis. Yo también soy funcionario. Me llamo Javier Roca Sierra y soy policía aquí, en España. Os hablo, os hablo como persona, no como profesional y me dirijo a vosotros como la persona que sois, más allá de vuestra placa o del uniforme. Os hablo como ciudadano, como uno más que sufre y que comparte los mismos problemas que el resto de los ciudadanos. Este mensaje pretende alcanzar más allá de mi 15M particular y de mi indignación. Pretendo hablar de humanidad, de respeto, de cercanía, de igualdad, de solidaridad. Solo quiero invitaros a la reflexión. Nuestro mundo lo han hecho dinero. Nos gobierna el egoísmo y la codicia. Nos manipulan. Nos han convertido en seres ambiciosos y competitivos. Hemos cambiado nuestros valores por nuestras necesidades y por nuestros intereses. Nos hemos olvidado del que tenemos al lado. Estamos empezando a padecer la crisis que el tercer mundo lleva décadas sufriendo. Hay millones de personas que no comen ni beben ni una sola vez al día. Hay países enteros dominados por el mundo. Hay niños que nacen olvidados. Y por si fuera poco nos venden la guerra contra el terror. Nos alimentan el odio. Y quien piense lo contrario lo compran o lo callan. No creo que haya solución para este problema con el dinero. Compañeros, esto no es una crisis económica o financiera. Esto es una crisis de conciencia. Compañeros, me dirijo a vosotros porque sois testigos del terror, de la barbarie, porque sabéis lo que es tocar el miedo, porque sabéis lo que es la fatiga y la impotencia y habéis aprendido a vivir con ello. No estoy hablando de dejar la policía ni el cuerpo al que pertenezcas. Solo os invito a la reflexión. Intentar poneros en la piel del otro. Compañeros, el futuro no pinta bueno y nuestros hijos deberían disfrutarlo. Y los hijos de nuestros hijos, como todos los niños del mundo. No se trata de ti ni de mí. Se trata de nosotros. Todos podemos cambiar algo. Empecemos por nosotros mismos, pensando alto, sintiendo hondo y hablando claro. Compañeros, no estoy loco y sé que va a merecer la pena. Con todo mi respeto. ¡Bravo! Muchas gracias, compañeros.